Que el ritmo no pare, no pare, que el ritmo 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 no pare, que el rit No pare, no pare, no pare, no pare Toda la gente que vino a esta fiesta Me olvida todo y tan solo se divierte Eso es lo que quiero, que se viva aquí Y que toda la noche que se baile sí Pero me dicen que tengo tumbao Por eso todos los tengo embrujaos Y mira que se está encendiendo, que sube el calor Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare Manos arriba los que vienen a esta fiesta No haces la tanquejas ni tampoco protestas Todas las mujeres y los hombres muy cerca Que se sienten las sombras en sus venas Si te gusta a ti, muévete y no pare, si no pare Sigue así, el ritmo es muy rico Que sí, que sí, que sí, que sí Que el ritmo no pare, no pare, no pare Que el ritmo no pare, no pare, no pare Que el ritmo no pare, no pare Cuarenta grados de temperatura Cuarenta grados de temperatura Con ese movimiento eres una tortura Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Baila como quiera, que cosa me muera Baila como quiera, que cosa me flea Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Que el ritmo no pare Que el ritmo no pare Que el ritmo no pare Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare, no Que el ritmo no pare, no pare Mira como me gusta a mí Mira como me gusta a mí Así, 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 ay, qué rico Mira como me gusta a mí Mira como me gusta a mí Así, 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 ay, qué rico Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum, tum, tum Mira como me gusta a mí Mira cómo me gustan, así, 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 ay qué rico